I got it from my daddy Me gusta Me gusta Díselo maluma Díselo maluma Díselo maluma Díselo maluma Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!